Bueno, estamos donde Marito, vamos a quitar el pelo a Marito, a verlo chulo. ¿Cuál se va a echar Marito? ¿Cuál se va a echar hoy? El mismo corte ya que el día, pero yo le digo a ella que el pelo está alto, que se mira de pelo, que me lo deje bajito. Es que el día es muy alto, no lo dejó el coloche. Sí, el día me lo dejó muy alto. No, no fue el coloche, fue el Marito. A ver, el morenito fue, no sé quién me lo quitó de ella. ¿No fue el moreno fue? Sí, sí, fue un muchacho alto, me quitó el pelo con el día. ¿Y yo? Ah, vos lo viste el coloche. ¿Por qué? Sí, chino. Ah, no, pero la última vez fue, no, usted va la última vez. Sí, sí, ahí está. Yo le dije, bueno, cuando le dejara bajito. Me gusta bajito. Pero, ¿te crees que usted la pongo? Porque ya que el día es muy lo dejó en alto. Listo ya para ir a ver los culos, Marito. Dejame echaba de ver. Ah. Dejame echaba de ver la peluca porque es muy alta. No, 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 no. Y tiene el privilegio que una mujer lo está quitando, Marito. Sí, lo está quitando. ¿Una hembrita también? Sí. ¿No quiero que haya quitado a una mujer el pelo a usted? Ah. ¿No quiero que haya quitado a una mujer el pelo a usted? Sí, sí, cómo no. Ñaña. Ñaña. Sí. Voy a quitar ella, pues. Ah. Medio, medio, pues. Ah. Meli y a medio. Meli y a medio también. Vaya, mire. ¿Y el bigote lo voy a quitar? No, no, el bigote no. ¿Por qué el bigote no? No, el respeto del hombre. El respeto del hombre. Ya que yo no ando bigote, no tengo respeto. Sí, sí, tiene respeto, pero depende de la cuestión para cada quien. Usted hace costumbre. Él gusta cada quien. Está bueno. No, porque se respeta, pero usted lo respeta. No, no, pero está ahí por tres completos, aquí está el pelo. Ustedes lo respetan porque es alto. Dice ella que la primera vez que quito el pelo sí me quitó la oreja a un hombre. Pero ya, ya voy, ya no, ya no quito la oreja. Pues echarle la hile a la partija y le echarle la oreja. ¿No tiene miedo usted? ¿No quiere miedo que me quita la oreja? No, porque puede, puede ir. Una vez un señor me quitó el pelo a mí, le templaban las manos. No volví a poner un pie a la que me quitaron el pelo. No, mire. Entonces cortadita me hizo con los hiles. Sí, pero va a ser guapo. Pero ese señor ya murió, que le cuento yo. Un muchacho. O sea, no hay personas que le tienen una mano cuando ya tienen mucho tiempo haciendo esto. Esto tiene que ser la mamita. Porque yo tenía dos de estas, ¿verdad? Sí. Si no le interesa, ¿verdad? Pero yo tenía dos. Pero yo tenía dos. ¿Cómo? Usted puede ser bien. ¿Ustedes tienen confianza con ella? Sí, tenemos confianza igual que un hombre. Porque puede ser bien. Ajá. ¿Usted la ve que es experta? Sí, hombre. ¿No hay cualquier chipota? ¿Va quitando el pelo? Sí, puede quitar el pelo. Yo encuentro. Puede, pues, hombre. Sí, va quedando bien. ¿Qué es lo que me meten? Ahorita no, por la tele, por la video. ¿No? ¿Cómo? Ahorita no, por el video. No. Hemos hecho el derecho de autor. Si pone una rola, me tumba. Hay que ver, no. Es bien. No. Marito, a que no tengan miedo, se lleva la luz. Aquí hay planta, ¿verdad? Sí. Aquí hay planta. Imaginen que ahora es como... Y todas las máquinas son recargables. Son recargables también. No tengan miedo, Marito. No, no hay problema. No. Aquí se lleva la electricidad, no se puso más planta. Vamos a generar agua. Vamos a generar agua. Tienen, señores. Un muchacho. ¿Están preparados? ¿Una muchachita? ¿Están preparados? Sí, pero es que estamos en Tocoba. Tocoba se va a dar a los agarrados. Sí, sí, pero sí, tiene razón. Está demasiado cierta. ¿Cómo se llama el corto? Yo le nombro corto cepillo y le nombro aquí. ¿Y quién me dijo que se llamaba así? Nadie. Él le dice así porque él se deja de... Ah, él le dice él. ¿Porque se deja el cepillo de arriba? Sí. El corto aquí, la gente. No, todavía no. Todavía no me dice cepillito. Bueno, estaba poniendo chulo a Marito. Ya por último. Sí. Sí. ¿A usted le gusta bajito de atrás y largo de aquí en frente? No. O parejo. Me gusta que le hagan el cepillo propiamente. Ah, bueno. ¿Ves? 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 Bueno, ya va quedándome, ya va quedándome. Me va quedando calidad. ¿Mm? Me va quedando calidad. Sí, me va quedando de luego. No. Sí. No. 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 Ya esta abajo ya o lo vas a arriba? El que quiere quedar malito acá y lo dice La 2, malito arriba Dime que lo puse la vez pasada 25 metros La peinadora es la 4 No, 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 no No, 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 no Ya esta abajo ya esta abajo me levanto junto aca ahi va dando va? si, ahi si me lo están parando me levanto aca aqui es la camera abro es porque tiene un brazo que vaya? del serpín que va? del serpín es lo que le gusta que le pude enfrente el arco el arco marito el cepillo el cepillo por delante 10 pesos 10 pesos ahí está bien ¿está bien debajo o no? 10 pesos porque el aquí está más abajo cuál es el cabeza de iota no, ya no, si está bien le van a correr las viejas más bien me ha dado un telón ¿sí? está bien así está bueno que bueno ¿sí? ¿sí? no no ahí está el cepillín ahí está el cepillín ¿usted se va a cortar el cepillo? no sí sí a mi tío también se le perdió la media mi media está marcada con coja roja con chilos en agua pero no hay que hacer digo buscar remedio del trabajo bueno ahí está quedando chulo chulo en H digo el primo mi cachela no 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 Bien, si te pago la limonja. Si te gusta la vida integrada, como lo trae. ¡Gracias! 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 ¿Hay necesidad de IVA y LEPA? ¡No! ¡Sí! Lo voy a pasar siempre, para que quede más limpio el corte. ¡Ok! Esto es para marcarlo. Bueno, miren. Estaría aguando marín. Estaría aguando marín. Es que es marín. Es que es marín. ¡Ah! ¡Quedó un muñeco! Bueno. Ahí lo van a ver ustedes. Entonces, marín. Ya. Con el guay. Saludos a todos. Buenas.